¿Qué tal? Cabros y cabras, chicos y chicas, señores y señoras, bienvenidos a un nuevo episodio que se llama Donde Deja Frecuencia aquí en el canal de Baja Frecuencia, que si están viendo o escuchando en cualquier otro lugar vayan a YouTube, suscríbanse a Baja Frecuencia, un buen canal con buen contenido y hoy estamos acá con una nueva review indiscreta para hablar de uno de los filmes chilenos más connotados y más esperados del año a mi parecer junto a Podría Ser el Agente Topo de Maita Alberti, diría que esta fue mi segunda película chilena más esperada porque es una adaptación de una novela de Pedro Lemebel y Pedro Lemebel es probablemente uno de los autores modernos más importantes, más influyentes y más fascinantes de leer, así que yo tuve la fortuna de leer este libro el año pasado por mera coincidencia y fue bastante lindo darse cuenta de que estaban haciendo una adaptación de una novela que a mi parecer tenía un gran potencial para ser apta y que al menos los primeros teasers que estaban dando vueltas se veía que podía tener mucho estilo, podía ser algo muy cinemático y bueno, la historia está centrada en este personaje que se llama La loca del frente, interpretada por Alfredo Castro, quien se ve envuelta en una situación un poco conflictiva por su relación con un personaje que se hacía llamar Carlos, interpretado por Leandro o sea, Leonardo Ortiz Gris y desarrollan algo así como una relación, todo esto en el contexto de la dictadura y de lo que sería después el atentado a Pinochet, que no sé si podría considerarlo un spoiler porque es un elemento íntegro del argumento y es un filme que se trata sobre la relación entre estos dos personajes y me gusta mucho como establecen este contexto, como establecen este universo porque esta es una increíble película me parece he visto un gran choque de opiniones por cómo adaptan este material, por cierta representatividad y sacando de la mesa automáticamente ese tema creo que la película sí carece mucho de ciertos elementos que por culpa de eso la hacen ver un poco cínica porque un gran parte, un gran trozo del mensaje de este filme tiene que ver con cómo las disidencias sexuales y de género son históricamente apartadas de los movimientos sociales sobre cómo muchas veces estos sueños que tenemos sobre socialismo y sobre igualdad y equidad quedan en nada precisamente porque dejamos de lado a esos sectores de la sociedad que preferiríamos como sociedad que no existieran y que son tan humanos como tú y yo y los presenta de una forma no solo empática sino increíblemente cruda por el mundo en que se desenvuelven se da connotación de que la loca del frente hace trabajo sexual y vive en un ambiente de pobreza entonces hay muchos elementos acá que se podrían ver como bastante crudos o marginales y que le da mucha visibilidad a esta historia pero que lamentablemente se ve un poco cínica porque teniendo este mensaje precisamente sobre darle un espacio a las disidencias sexuales es muy raro que no le hayan dado ningún espacio en la película a actores, actrices de precisamente esos rangos de géneros o esas diversidades sexuales es muy extraño por ejemplo ver al personaje de Luis Ñeco que aparece literalmente en una escena y yo pienso, era necesario que Luis Ñeco apareceran una escena de la película como, no sé, o Sergio Hernández que tiene un papel que es relativamente importante pero no es tan importante como para que sí o sí tengas que tener a Sergio Hernández en ese puesto entiendo perfectamente el casting de Alfredo Castro no solo porque ya han salido bastante las citas del mismo Lemebel que le entregó el personaje de la loca del frente a Alfredo Castro sino por el hecho de que él es un magnífico, increíble y maravilloso actor él es un animal, se camufla completamente y le da una humanidad, un organismo una vivienda, una personalidad que simplemente hacen a este ser humano alguien tan agradable de ver, alguien que te importa tanto y que sufres mucho con cada conflicto, con cada choque social al que se ha enfrentado y encuentro que es increíble como trabajan con este personaje y la dirección de Rodrigo Sepúlveda, con quien no está familiarizado en temas de filmografía sé que dirigió Padre Nuestro que es una película bastante aclamada pero no está familiarizado con su forma de dirigir y creo que hizo un excelente trabajo en el apartado técnico además de que tiene esa la increíble, maravillosa, espectacular dirección de fotografía de Sergio Adams aunque nunca ha dado un mal encuadre ese tipo puedes ponerlo a dirigir una pared y se va a ver bien una pintura secándose, se va a ver linda si tienes a Sergio Armstrong como director de fotografía entonces todo el aparataje técnico, tanto la dirección como el montaje como la fotografía me parece que hacen de este filme algo muy vívido me encanta, me encanta la dirección de arte especialmente en cosas como el departamento de La loca del frente que tiene bastante humanidad y bastante personalidad se nota que es el lugar de este personaje igualmente cosas como cuando cruza por Santiago que recrean muy bien esa esencia de dictadura, de represión de censura, de libertad, de revolución hay tantas cosas que se emanan por la increíble dirección de arte que hacen de esta una película muy vívida, muy orgánica como algo que de verdad existe y que de verdad pasó y siento que es muy fácil mirar esta película y simplemente pensar que está siendo fetichizando la tragedia por la forma en que retrata muchos de los elementos más marginales pero creo que los retrata con mucha humanidad creo que a pesar de este cinismo que es bastante claro es un filme que a mi parecer siente mucho respeto por esta historia me sorprendería saber que Rodrigo Sepúlveda quería hacer esta película simplemente porque sabía que iba, no sé, ser popular como agarrar público a partir de ella porque se nota que había cariño por esto a pesar del cinismo, a pesar de estos otros elementos a mi me da mucho la sensación de que había cariño por esta historia y por darle una voz propia hacerla sentir como una película legítima y única algo que se diferencia completamente del resto hay otras cosas que a mi parecer funcionan excelentemente que giran alrededor de la maravillosa presencia de Alfredo Castro que tiene con las relaciones que tiene con distintos personajes tanto con otras travestis o no sé cuál será el término preciso porque igual la película se centra en esta época en que estos conceptos de, por así decirlo, transgénero no sé si están tan cimentados me hablo completamente a la posibilidad de estar completamente equivocado a lo que estoy diciendo, estoy intentando ser lo más claro posible pero se nota que esta es más bien un tipo de terminología que no era del boca a boca de esa época y estos sectores por lo que supongo que la mejor palabra con que puedo describir a esta comunidad es con travestis y personas drag y me gustan mucho las relaciones que tienen se sienten bastante palpables como gente que existe y que está ahí y que están haciendo sus cosas cuando tienen esta primera escena en que hay una cantante y realmente todo lo que es la dirección de arte y la presencia en escena la actuación es la música, especialmente el uso de música con licencia hace que todo fluya muy bien fluya como algo cálido, algo orgánico y que hacen que la película se vuelva un placer aparte de mirar por lo encantadora que es la historia lo increíble que son los personajes la fotografía excelente todo esto fluye muy bien creo que es una de las mejores películas chilenas que he visto pero, como digo, aparte de estos elementos de hipocresía que podrían perfectamente haberse solucionado teniendo gente de disidencias sexuales en el equipo también hay otros elementos que creo que retraen bastante la historia en primer lugar el personaje de Carlos que siento que acá peco de querer comparar el trabajo de la novela con la película pero siento que el personaje de Carlos se ve muy, muy retraído siento que la mayor parte del carisma tiene que ver con la química que enfrenta junto a Alfeo Castro pero siento que él como un ser humano individual no tiene mucha carne en sí mismo que te mantenga curioso como que te importa a Carlos porque te importa la loca del frente y a la loca del frente le importa a Carlos entonces es como una conexión que hace que te importe este personaje pero en sí mismo siento que él no presenta mucho que lo haga particularmente fascinante hay un momento en que cuenta una historia personal que le dan algo de intimidad algo de background que lo vuelve el tipo de personaje que te hace esos pequeños instantes de intimidad y de personalidad que hacen que te importen pero siento que por el gran segmento hay un sentimiento más de abuso que es debatible si es consciente o no durante la película, si es intencional pero siento que se hace demasiado transparente como para que sea una sorpresa cuando todo se da vuelta en algún momento pero de todas formas creo que el final es increíblemente efectivo creo que el final es bastante doloroso emocionalmente y creo que eso es lo que necesita la película creo que el diálogo está muy bien escrito incluso cuando a veces recurre a estos elementos como guionistas diciéndote en voz alta lo que están pensando creo que por el delivery de las líneas y por el contexto se reinterpreta muy bien ya sé que la película a pesar de que sea casi un mar de citas que tú puedes arrancar y decir como estas pequeñas frases inspiradoras se maneja muy bien en ese sentido el guion fluye increíblemente bien y la segunda de mis películas favoritas del año y una de mis películas chilenas favoritas de la vida sería muy cínico de mi parte si dijera que ciertas otras cosas que me parecen son importantes de mencionar restan mi apreciación de la película porque creo que esos elementos como la representatividad son increíblemente importantes pero no podría decir que directamente disminuyen la calidad cinemática que la película tiene para ofrecer me gustaría que en un futuro si tuviéramos más representatividad pero no voy a bajarle puntos a este filme en particular por eso creo que choca particularmente porque tiene un mensaje que habla directamente sobre eso creo que es la parte más hipócrita pero fuera de eso es un filme que a mi parecer funciona excelentemente bien y que hace un increíble trabajo y que recomendaría completamente a todo el mundo que vean Tengo Mi Autorero es una maravillosa película y le voy a poner un sólido 8 de 10 una maravillosa cinta que todos deberían ver y que me da mucho gusto que haya sido tan popular en su momento se agotaron la entrada en cuestión de días y tuvieron que abrir otra función y ese día estaba completamente colapsada la página fue terrible punto ticket hizo un terrible trabajo distribuyendo esta película pero que bueno que al menos se la hayan jugado alguien por distribuirla y que haya tenido la presencia que tuvo porque me da gusto ver este cine que es tan maravilloso tan lindo tan vívido tan colorido tan trágico hasta cierto punto pero representa un mar de emociones que creo que es lo que mejor representa el espíritu de la película porque tiene esta mezcla de drama supongo que también como o sea mezcla de géneros como drama comedia no creo que sea tan cómica como el libro el libro es mucho más cómico y supongo que tiene sentido que lo habían quitado porque ciertas cosas como la línea temporal paralela con Pinochet y Lucid Iriart que era parte del libro no hubiera hecho mucho sentido en la película pero estoy divagando ya di mi nota creo que esto será maravillosa película y vayan a verla si es que tienen la oportunidad de arrendarla pagar por ella apoyarla financieramente para que más de este cine se siga haciendo díganme ¿vieron Tengo Miedo Tarero? ¿qué les pareció? ponen sus manos en los comentarios y si les gustó este video no olviden dejar su me gusta compartir si quieren regresar y por supuesto suscribirse a baja frecuencia espero que tengan una buena noche yo no me voy a pedir que semana chao pescao no me voy a pedir que no me va 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 a pedir